Hola, me llamo Bea y soy de Avilés, de Asturias. Pues yo la primera vez que escuché hablar de Jesús fue a través de mi marido, que bueno, pues por una circunstancia él había ido a un centro cristiano y entonces él pues me hablaba de que Jesús había cambiado su vida, de que había tocado su corazón y de que él quería que a mí me pasara lo mismo, que viviera lo mismo que él estaba viviendo. Entonces, pues yo claro, aparentemente yo vivía una vida normal, sin ningún problema, sin ninguna necesidad de ese cambio que él había tenido que vivir. Entonces, durante un tiempo eso pues a mí me sirvió de obstáculo, de reconocer que yo necesitaba un cambio en mi vida. Entonces, a mí me gusta siempre decirlo porque yo tuve que reconocer esa necesidad que yo no veía pues porque me consideraba buena, me consideraba que no tenía necesidad de todo eso que él me estaba contando y me estaba ofreciendo. Entonces, poco a poco, pues yo empecé a escuchando la palabra de Dios y esa palabra de Dios pues empezó a hacerme ella en mí, en mi corazón y a llevarme a un punto en el que Dios me mostró mi necesidad. Yo clamé a Dios un día y le dije que si de verdad todo lo que yo veía en mi marido y lo que veía en la gente en la que yo veía que había cambiado, que escuchaba testimonios de personas, pues yo también lo quería. En mi vida había mucha ansiedad, muchas dudas, muchos miedos, mi corazón no tenía paz para nada y Dios me llevó a ver mi pecado, mi condición, mi necesidad. Y hay un versículo en la Biblia que dice felices los que reconocen su necesidad espiritual. Entonces, yo gracias a ese encuentro con Jesús pude ver esa necesidad. Dios me mostró que yo era tan pecadora como cualquier persona porque todos nacemos con ese pecado. Entonces, desde el día que yo clamé a Dios, pues mi corazón se llenó de una paz que no se puede explicar. Desde ese día, pues fui otra persona y lo que yo quiero animar es a esa gente que aparentemente vive una vida feliz, pues con las cosas que el mundo ofrece, con todo lo que el mundo te ofrece que no te llena. Te llena por un tiempo, buscas una cosa, otra, pero lo que verdaderamente te puede llenar es el amor de Dios y la paz de Dios, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento y pues eso es a lo que yo quiero animaros a que busquéis a Dios y que, sobre todo, que reconocer la necesidad, ¿no? La heck's nada de no irnos a Dios y el amor de Dios. Tremודע Tremıma